Continúa con gran éxito la décima temporada de Queretanas Asesinas en el Oeste con Este Aunque Me Cueste, que presenta funciones todos los jueves, viernes y sábados a las 9 de la noche en el teatrito La Carcajada. Ubaluz, Poma Rosa y Clarita vuelven a los escenarios en este 2019 para compartirnos sus nuevas aventuras en un estilo totalmente distinto al que se ha presentado en sus temporadas anteriores. Con el clásico humor del teatrito, música, un gran elenco y una historia muy estilo western, con un gran vestuario, caracterización y actuaciones, Queretanas Asesinas...